hola amigos como están les voy a enseñar un proyecto de un dulcero para un regalo que voy a darle a mi esposo por su cumpleaños espero les sirva y pues ahorita voy a empezar a prepararlo aquí están los materiales que voy a utilizar como son dos proyectos este jarrón que yo tengo lo voy a usar para otro pero primero les voy a hacer el dulcero y luego les grabo el vídeo del otro y ya se los enseño cómo quedan los dos y si les sirve la idea pues para que lo utilicen ustedes también así que pues comenzamos ahorita sigo grabando bueno pues empezamos yo tengo ya mis cajas de dulce voy a armar un cuadro tipo base para que ahí me tallo los dulces va a quedar así abajo lo voy a tapar y ah 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 va a quedar un hueco aquí la voy a tapar yo voy a ponerlo parado y adentro voy a meter los yucos y ya quedo mi base que va a ser esta le voy a meter yo unicel un pedazo de unicel yo ya abrí mis dulces todos los paquetes ya los tengo sueltos voy a usar papel china para envolverlos cada uno y voy a utilizar aparte estos palitos para ponerle papel china y pegar cada pieza de dulce en cada uno de ellos voy a ir avanzando y ahorita le sigo grabando pues sigo con el dulcero todavía no ha acabado pero ya le avance para que ya no se haga tan largo el video ahorita les voy a enseñar nada más cortaron su papel en cuadritos después los piquitos esos a los ensartas lo jalas queda así le echas tu pegamento pegas tu dulce y quedan así y ya si lo quieres hacer así los haces así y ya quedan forraditos pero si no también pueden ir así como tú quieras los haces yo los medios ya los tengo aquí ya tengo de estos de estos de estos y ahora vamos a arrugarlo y ahorita ya voy a meterle el pedazo de de este de unicel donde voy a ensartar todo y le voy a echar algo abajo para que vaya pesado para que no se me vayan a caer y pues ahorita que termine ya les grabo como queda y es todo lo que se hace en esto ya ya está casi terminado y ahorita les enseño como lo ensarto y todo y pues este es el resultado espero les guste y les sirva aquí está ya mi cajita y aquí está ya mi ramo mi de dulce nada más los ensamblas tú como tú quieras y ya es todo y ya yo compré estos y le pegué en un papel que agarré de estos le metí uno para que parezca un ramo un buque de rosas o un ramo de flores así y este y le puse los de estos porque es para mi esposo el regalo y pues espero que les sirva a ustedes también y les quede igual o mejores me imagino que mejores es mi primera vez que hago uno de estos y creo que me quedo bien así que espero que les guste y les sirva y pues ahorita les enseño la otra idea que traigo para hacer otro regalo también para él ok bye para este otro proyecto estoy usando estos y corte un pedo se acuerdan de las invitaciones bueno me sobró papel y esos pedacitos y yo hice una tarjetita para para ponérsela ahí en el regalo que va a ser esta aquí voy a acomodar estos igual parecidos así en palito los voy a decorar y los voy a poner aquí y va a ser un otro regalo también y aquí tengo las las monedas para pegarlas aquí ahorita como queda se los voy a enseñar los voy a pegar ahí y pues van a ser las herramientas para rascar sus sus tickets que les estoy regalando así que pues para que pruebe suerte y pues espero les sirva la idea y ahorita continúe y les enseño como me queda pues ya las pegué entonces ahorita le voy a poner glue aquí en las esquinitas para que se quede cerrado y ya nada más le voy a poner aquí para que jalen y ya al abrirla pues van a estar las moneditas ahí y espero les sirva la idea pues este es el resultado del segundo hice mi tarjeta está cerrada ya ya la pegué de aquí ya está la tarjeta de cumpleaños le puse el mismo papel que este pero adentro aquí me estoy dando cuenta hasta ahorita que les sarte los palos y se quedaron por afuera pero ya si va a quedar ya ni modo este aquí está su otra tarjetita y pues este es el el final esto lo hice rapidito ni 20 minutos me tardé porque solo pegas en esto con un puntito nada más del glue que no afecte el ticket de atrás y ya y los ensamble en un unicel que ahí lo pueden ver por aquí ahí está están ahí ensartados y ahí está ensartada su tarjeta y pues el resultado es este espero les guste y les sirva es tipo este pero este pues es en dulcero y este lo hice así espero que les hayan gustado y que les sirva es súper fácil solo metes este el papel trata de que no se te salgan los de estos como a mí de ahí metes un pedacito de unicel y ensamblas todos así ahí los vas acomodando así que se vean y pues suerte con sus proyectos chicas los quiero gracias por ver mis videos y saludos a veces yo me tardo en subir videos porque a veces ando bastante me enfermo mucho ustedes ya saben y ahorita apenas estoy saliendo de que ya me recupero otra vez hice estos proyectitos miren ven ahí está el glue es que aquí andaba el pillo jugando me los andaba jalando que ya se los quería llevar y pues espero que les guste y hasta luego en el próximo videito bye